Estamos caminando por las casas afectadas del incendio, como podrán observar, y sobre todo hay contaminación, se observan cómo estamos viviendo en estos momentos. Nosotros somos de Nazca y nos vamos a levantar, no nos vamos a quedar atrás, vamos a seguir adelante, aunque nos perdimos todos porque nosotros somos fuertes y no nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir ante todos y nosotros vamos a seguir adelante. Estamos ayudando a las demás personas a apoyar en algunas cosas que más nos necesitan, como el acarreo de agua, estamos apoyando a las madres que no pueden cargar con sus baldes y ayudar a los más pequeños. Nos estamos fortaleciendo ya con más objetivos, ya con lo trágico que tuvimos, y más labores que tenemos que hacer en la comunidad. Los niños y las niñas no solo son el futuro, también son el presente, defendémonos y vivémonos. Invitamos a la gran tallarinada a partir de las 2 de la tarde en el colegio Sipío. Mi nombre es Cristi Cauper Silvano, tengo la edad de 15 años, soy de la organización Nazca. Estamos aquí organizando una gran tallarinada con la comunidad de Cantagallo. Estamos haciendo para 2.500 personas, estamos, por ejemplo, esperando las mandarinas para el refresco de la tallarinada. Están participando las madres, las madres artesanas, las madres de la comunidad y nosotros mismos de la organización. Para los de Cantagallo, la solidaridad es una de las mejores virtudes. Si trabajamos juntos lograremos el progreso de nuestras familias. Es por eso que el día de hoy queremos invitarte a la gran tallarinada que se va a realizar en el colegio bilingüe. Así que papá, mamá, niños y niñas, no se olviden que el día de hoy tenemos una cita solidaria en el colegio bilingüe. Ven y participa con toda tu familia. Están invitados todos los sectores y todos los niveles. Nosotros somos una de las madres que estamos siempre ahí apoyando a la comunidad, estamos en conjunto trabajando. Usted sabe que en conjunto nosotros podemos lograr todo y así que felicitamos a ustedes por este alimento donado. Que se mueve por aquí, que se mueve por allá, que se mueve por allá, que se lo comes tú. Los comedores populares de Cantagallo. Nos sentimos felices de haber compartido con todos mis comuneros de Pina Chiquivo de Cantagallo. Después de todo ya nos estamos reanimando, volver a empezar todos a pesar que hemos perdido todo. Emocionalmente estamos muy afectados, de verdad, ni yo lo puedo asimilar. Pero lo único que nos queda es levantarnos, seguir luchando y salir adelante por nuestros hijos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!